Sí, es muy difícil con el tema del COVID-19 trabajar sobre el tema directamente sobre educación vial. A ver, estadísticamente y mundialmente se ha bajado casi un 80 y un 90% los accidentes de tránsito en el mundo por la falta de circulación que hay en la vía pública, ¿no? Qué paradoja que tenemos que tener un evento como este para bajar el índice de mortalidad, pero por otro lado nos tenemos que cuidar sobre un tema como el COVID-19. Trabajar, se trabaja ya con un sistema web, ahí se va a trabajar y en el momento seguramente se va a salir en una plataforma para hablar y charlar sobre el tema de la seguridad vial y todo lo que nos conlleva esto al manejo defensivo para las personas que andan en la vía pública. Bien, haciendo referencia a la fecha y bueno, como recomendación también de que la gente quizás averigüe un poquito más, trate de tener más educación vial, ¿no? Quizás desde internet se puede llegar a cualquier lugar, ¿no? Sí, hoy por internet, gracias al sistema podemos sacar cualquier tipo de información. Es una herramienta que es muy importante para la gente y bueno, pues sacarse cualquier tipo de duda. Por eso el municipio, con la coordinación de tránsito y gobierno, se está trabajando en esto como para darle todo el tipo de información que necesitan y agilizar también los trámites por el tema de licencia. La Agencia Nacional en su momento dio 90 días como para que el día del momento se venza su licencia tenga una prórroga. Pero bueno, ya es el momento de renovar y bueno, se va a llevar su tiempo para acomodarse todo lo que es la renovación de licencia. Bueno, hablábamos antes de que comenzara la nota un poco lo que va a pasar el día después de que pase la pandemia y seguramente también la paciencia a los vecinos que tengan que ir a renovar, que tengan que ir a tomar los cursos porque bueno, no pueden ir todos juntos, así que bueno, esto, ¿no? Un poco también de paciencia. Sí, hay que tener paciencia, hay que acomodarse, hay que cuidarse más en estas cuestiones sobre el tema, hay un protocolo que hay que seguir, sí que hay que llevar las cosas con calma, hay que tener paciencia, todo el mundo va a poder renovar su licencia, todo el mundo va a poder tener sus cursos, hay que buscarle la forma en el sistema web para que puedan ellos rendir y puedan prepararse como para el día de mañana, sacar la licencia. Hoy actualmente se están haciendo renovaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!